buenas y bienvenidos a una nueva noticia de chonix chanel amigos lidia lozano aparecía bien en el programa y le gastaban una broma de mal gusto aunque hay que decir que ya se lo ha tomado muy bien parece que esta mujer la única manera que tiene de contra de contra atacar a su programa es haciéndose pasar como que todo le viene bien y que nada le molesta y que ha hecho salva pues ni más ni menos que llevarle una fuente como lidia vive supuestamente de sus fuentes y todas las noticias vienen de la cantidad de fuentes que ya tiene pues lo que ha hecho el programa ni más ni menos desde que saltó la noticia de la fuente que tenía lidia lozano sobre y rocío carrasco y rocío flores pues como todos lo han desmentido los verdaderos protagonistas y ella sigue convencida y convencida pues lo que ha hecho el programa ha sido hacerle hoy una burla y le ha regalado nada más y nada menos que una fuente la verdad es que ella además se lo ha tomado con bastante humor ha dicho que le gustaba la fuente que estaba muy bien pero nosotros lo que nos lo que nos parece es un poco pues una falta también de respeto una falta de respeto hacia la colaboradora y a la misma vez también una falta de respeto hacia los mismos protagonistas de la historia porque no nos parece bien lidia que te inventes una noticia si no es verdad que no la contrastes por supuesto con los auténticos protagonistas y que al menos si quiere sacar algo a la luz que sea algo creíble igual que tampoco nos parece nada bien lo que hiciste al vano y a romina con el tema de su hija que estábamos sabemos buscándola y tú pues te inventas también esa noticia o al menos no la hiciste bien entonces no sé creo que cuando hablamos de personas hablamos de hijos las cosas duelen mucho para estar inventándose entonces igual que tampoco nos parece bien que te hayan regalado una fuente porque parece que todo viene aún con más mofa pues tampoco nos parece nada bien que sigas inventando de historias de este tipo es ella por ella lo que dirás pues bueno dame pan y dime tonto yo me lo llevo calentito a casa y ahora además me llevará hasta una fuente de regalo nos parece muy mal seguirse ser una periodista de categoría cosas así no deberían de alegrarte si no deberían de sentarte mal a no ser que también tú estés formando parte de este show de que por lo menos a nosotros no nos gusta nada y bueno como siempre ya sabéis que en sony channel pues nos encantaría saber qué es lo que piensas oye si te gusta la fuente de lilia ozano o si no te gusta por supuesto que nos encantaría saber qué es lo que piensas gracias por confiar en nuestro canal sony channel tu diario rosa gracias